El jugo no se cae esto del jugo wey Yo solo lo apague esto para ponerlo El bicarbonato es esencial Osea deja que va a dar pero Es que tiene que ponerle mucho mas cantidad wey De bicarbonato wey y mucho No no de... Ya wey wey cuanto es Para llenar esto wey Más wey No mames le echamos 3 de esas wey Pero wey para eso no llenaste de dominanza Wey yo digo que ya trae mucho Yo digo que ya wey Pero no mames agarra Espérate espérate Aqui habia una cuchara wey Aqui habia una cuchara No es que termino wey Buena cuchara No wey Saca el agua Pon una mierda con agua wey No es wey Estoy grabando Wey Espérate 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 la cuchara Para que le eches con la cuchara y no se vaya un chingo wey Concentrados amigos No 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 Yo si quiero volver a ver Pero ricos me envíen de cantante Esto es pura ciencia Quita lo de las orillas Esta no esta tan líquido Aguanta aguanta no 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 Ya no 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 Quita más de las orillas Mándalo más al centro, a blanquesco Es una mierda eso Prende el juego Prende el juego Te va a apagar, préndame Te grabé, hice una chingada madre Ajá, tú tienes más gracia que yo ¿Y qué? Yo ya tengo 18 años, güey ¿Te vale qué? ¿Eh? Chamaco puto Un poquito más, güey Un poquito más, güey Pues revuelvele bien, güey Ya, ya, ya no más, güey Revuelvele bien, güey Ya está, ya está Todo es como huevos con jamón Con choriza, güey El Chef Ro Un pendejo que ha hecho muchas cosas Ve, ya está, ya está dilatando, güey La parte científica Está ubicando, güey Ya va, ya va ¿No? Güey, es que te ha quedado como claras de huevos, güey Es como una traquita Huele como a carbón, güey Güey, te quedó bien chida la mezcla Huevos, ¿cómo? ¡Pfff! ¡Toma, Gómez! Apágale la luz ¡Págale la luz, güey! Ya está, ahí, ahí está el agua, güey ¡Mira, ahí está líquido, güey! ¡Ayá, quedó líquido, güey! No, 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 no voy a ti Le echo la voz, ¿qué? ¡No, güey! ¡Gómez, quédate esto, güey! ojo Oh quedo liquido wey Lo logramos Nuestra mezcla No, no es para la cocina De huevos wey Wey porque eso no toca Ahora si ya Ahora si ya wey Ya podemos desarte wey Ya